Otra vez Chile va a jugar por eliminatorias, seguro estos weones ven a perder de nuevo. No, la fe en chilito no se pierde nunca. Pero nos toca jugar con Argentina. Con Gary Pulgar y Charles sin fútbol y sin isla ni Vidal. Pero Messi tampoco va a jugar. Pero eso da lo mismo si nosotros no hacemos los coles. Pero tenemos a mi precioso Ben. Pero Ben nunca ha jugado en altura. Pero Argentina también es malo en altura. ¿Qué? ¿De nuevo te vas a ilusionar? No, no, no más. Pero es que... ¿Pero es que qué? Es que Alexis ha anotado goles y ha jugado bien. Basta. Y a Bolivia le ganamos de más. ¡No! Sí, vamos a ganar y vamos a llegar al mundial. ¡Mierda! Vamos, vamos, chilenos.